Yo no estoy enterada, no sé nada. ¿Venga, pero no fue ayer a la reunión? No, yo no estuve invitada. Pero de tu lado, quizás con las otras personas, quizás podría haber como esta posibilidad, como dice mi compañero de OV4, o sea, con los que te... No, no se trata de un OV4, yo creo que, o sea, OV7 es OV7, esta G de 30 años yo creo que fue espectacular porque estuvimos los 7 arriba del escenario, ¿no? De hecho, como recordarán, ni Valian y Kalimba eran parte como ya fija del OV5 que quedó durante muchos años y, es más, yo me hice un chisme. Que el Día de la Arena, que cantaron Te Quiero Tanto, este... Sí, 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 pero estaban invitados los 4 y que Kalimba dijo, no, no se me hace onda con mis demás compañeros y discúlpame, no voy a ir y la mulatice lo mismo. Sí, en cariño y respeto a todos como compañeros, sí, sí, sí. El de Concierto de Kalimba también nada más invitó a algunos. No, ahí la verdad es que sí nos invitó a todos, yo me disculpé, porque ese día yo viajaba con Air Supply, ese día yo canté con Air Supply, entonces no pude ir. Sí, Mariana, pero legalmente se puede que se separe ese grupo, porque los derechos los tienen los 7, ¿no? Híjole, ¿de qué me estás hablando, Willis? No sé, no sé. No, no se podría, no, no se podría. Oye, pero te sentías ya más libre tú haciendo tus cosas. Ay, sí, yo feliz, este, disfrutando ahora sí la soltería, la soltería en el escenario. Preparando sorpresas para el novio, porque no ha visto el espectáculo, no pude estar en el show privado, no pude, no pude estar cuando estuve con Air Supply. Entonces, la primera vez que él va a ver el espectáculo, tengo sorpresas, y además esto me ha animado también empezar a buscar música nueva. Ya tuve juntas con algunos cantautores, entre ellos una amiga de hace muchos años, que me dio canciones para mis discos de solista, nos dio canciones de 97, María Bernal, ¿no? Que además canta una de sus canciones, la canción de Equivocada, es de María Bernal. Y ya nos juntamos, ya empezamos a escribir cosas para nuevos capítulos de Mariano Ochoa, para que no sean solo estos conciertos y canciones de éxitos, que yo sé que la gente las va a saber, las va a disfrutar, se las va a pasar bien con estos covers, pero, ¿y qué viene después, no? Entonces. Pero cuéntame esa experiencia con Air Supply, porque es una super banda. ¡Súper banda! Me los encontré, iban, veníamos en el mismo vuelo. No, yo abrí su espectáculo, pero sí, estar en el mismo escenario con ellos y viajar con ellos fue algo hermoso, nunca me lo imaginé, ni siquiera conocerlos. Es una banda muy clásica. Oye, ¿y la actuación? Porque nomás fue una probadita, ¿verdad? Fue una probadita de teatro. Te digo que este año yo me lo quería dar más para la actuación, desempolvarme en el teatro para hacer más adelante cosas, pero la música me está llamando y creo mucho en las oportunidades que se van dando y esto ha ido fluyendo como mantequilla, ¿no? Entonces, he tenido que renunciar a otros proyectos para darle de lleno al arranque de la gira. Y sí, si ahorita está viendo el show y la gente lo quiere ver y mis fans lo quieren ver, pues, ¿qué más que...? ¿Para qué me espero al año que entra? Tal vez el año que entra ya no quieren. ¿Cómo se llama este show? Mis favoritas, efectivamente es un show de covers, ¿no? Como lo tiene Matute, como lo tiene María José, como lo tienen muchos artistas actualmente. Claro que canto canciones de mis discos de solista y voy a tener invitados, algunos ya los he dicho, pero bueno, por lo menos tengo dos que ya puedo anunciar como tal. El póster se sube esta semana. Apenas. Litsi, Litsi va a estar conmigo en el concierto, vamos a cantar varias cosas juntas. Va a estar también, tengo dos grandes amigas dragas que son Lolita Banana que vive en París y tengo el placer de que ahorita está en México y Taiga Brava, que Taiga canta espectacular. Van a estar conmigo también, estamos montando un medley donde van a bailar, donde van a cantar Lolita Baile espectacular, maestra en el baile y vienen muchas sorpresas. Tengo dos colaboraciones más que voy a destapar más adelante. Y bueno, ya para finalizar, te vemos súper feliz. ¿Puedes decir que ahorita estás quizás viviendo este momento pleno en tu vida, siendo mamá, teniendo la morta, haciendo música? ¿Lo que te gusta? Sí, sí, estoy en un momento pleno, sí, sin presiones de calendarios de otros compañeros, que siempre el tener que estar cediendo es complicado. También ha sido un momento de mucha disciplina, porque me levanto, hago localizaciones, pero entonces tengo el ensayo vocal, pero entonces me voy a mi podcast de radio, pero entonces vengo a la junta de vestuario o tengo el ensayo coreográfico. Es un momento donde, además de plenitud, estoy disfrutando de perfeccionar el trabajo que hago, con la madurez que tengo, entonces estoy muy contenta. Muchas gracias, 30 de agosto a La Maraca y 21 de agosto a Bernadette en Mérida. ¿No van los OV7? No, en esta ocasión no van los OV7. No los invité. Regálenos un aspecto, regálenos un aspectito ahí.